Hola chicos, buenas noticias, Beyondland estará lanzando este jueves un bolso de oro con mil copias gratis, para conseguirlo tienes que sobrevivir 3 minutos en el minijueo arcade, última oportunidad para conseguir este bolso chicos, ahora malas noticias, el creador lanzó el pitufo pero con precio robux y no es un paquete, la creadora rasta ha dicho que las caras que están ganando en la encuesta es el 1 y el 2 y 1 de ellos será gratis pronto, el creador titanic ha subido otra vez las cabezas dinámicas que se parecen a un dominus y solo estarán disponibles por un día, si aún no lo tienes es mejor que lo consigas cuanto antes, nuevo artículo limitado para mañana a las 4 y 30 pm, est muy importante tienes que unirte al grupo, por el momento se desconoce las copias y quizás sea para reclamar dentro del juego, aquí veremos el próximo primer UGC limitado gratuito para NHL Blast, próximamente en Roblox, para conseguirlo deberás etiquetar al canguro dorado 5 veces en el nuevo mapa, la creadora Debbie ha dicho que estará lanzando nuevas cabezas dinámicas kawaiis gratis este fin de semana a estar preparados, el creador titanic lanzará nuevos paquetes gratis pronto, entre ellos mencionó paquete inodoros kibidi, cabeza de guante y magdalena, nueva cabeza dinámica gratis, se puede volver Robux